Chófer, operador, conductor. Este personaje es quien se encarga todos los días de recorrer varios kilómetros a bordo de una unidad, ya sea particular o de servicio público. Este 31 de mayo, como cada año en Tlaxcala, los profesionales del volante recibieron muestras de cariño y festejaron, como mejor lo saben hacer, manejando. Desde hace más de 40 años, José Luis Jiménez Sánchez es operador de transporte de personal. Yo trabajé mucho en Nata, trabajé aquí en Usu y ahorita estoy trabajando aquí en Liverpool, Tlaxcala, así para una empresa. ¿Se imagina trabajando en otra cosa? No, no, porque yo siempre he sido chofer y he estado yo aquí trabajando de puro chofer. José Luis Jiménez Sánchez nos mostró un poco de cómo maniobrar un camión de grandes dimensiones. ¿Qué es lo complicado de manejar, de maniobrar una unidad de este tipo? Pues mire, yo le voy a hacer una unidad de estas. La verdad, a mí se me hace muy fácil, porque yo como siempre he trabajado pura unidad grande y fíjese que yo trabajé en Nata 10 años y ahí me enseñé a manejar. Y para demostrar lo difícil que es ser un AS en el volante, aquí les dejamos un pequeño examen. Si me lo permite, vamos a avanzar un poquito. Si no le da miedo también que la vaya yo a regar, la voy a volver a encender. Y esto es el día de hecho. Los especialistas en la conducción también agradecen, entre otras cosas, por tener trabajo todos los días. Escuchamos a Javier Zamora Flores. Soy taxista, además que compré mi carrito y pues con la bendición de Dios que nos los cuide. Y la Virgen María, pues la trajimos a bendecir. ¿Todos los días usted anda al volante? Sí, diario, todo el día y en mi trabajo. ¿Y qué viene a agradecerle además de... Pues la salud más que nada y que nos socorra, la necesitar. Como Javier, decenas de conductores visitaron la Basílica de Ocotlán para agradecer por este día y solicitar protección divina cada que se está detrás del volante. Operadores de transporte público, como José Bernardo Soto Rodríguez, saben que en este trabajo hay tres grandes reglas. El trato a la gente, el tratar de dar un buen servicio a la gente. ¿Por qué? Porque pues a veces la gente se queja de que pues a veces como choferes, como operadores damos un mal servicio. A veces no es el mal servicio que se dé, sino todo se refiere a los tiempos que nos da la empresa. Este viernes, feliz Día del Chofer. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.